¡Tengo destrangulador! ¡Vamos, Iván Piures! ¡Vamos, Iván Piures! ¡Eddie! ¡Ayúdame! ¡No vas a escapar! ¡Entrégate! ¡Chocke! ¡El muñeco infernal! ¡Vamos, Iván Piures! ¡Vamos! ¡Ja, leekse bienzant! Así vive. Tú pagarás por esto, ¿me oyes? Vas a sufrir mi venganza. No solamente tú, también pagar a Eddie. ¡Yo los voy a matar! Una persona, una persona, una persona, una persona. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escuchen lo que les pido. ¡Denme el poder que necesito! ¡Viviré! ¡Viviré porque deseo cobrar mi venganza! ¡Viviré porque deseo cobrar mi venganza! ¡Deseo cobrar mi venganza! ¡Viviré porque deseo 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 cobrar mi venganza!